Para que el paso del tiempo no nos haga cometer la torpeza de olvidar y seguir viviendo. Buenas noches. Sempro Televisión ha querido sumarse a ese sinnúmero de homenajes que aún hoy sigue recibiendo el inmolado Jaime Garzón después de un mes de su trágica muerte. Porque estamos convencidos de que la única forma de parar con esta barbarie es mantener presente la imagen de quienes como Garzón pensaban el país de una forma bien particular. Pero como verán, muy centrada e inteligente. Es una parte de una entrevista que se le hizo en el año de 1993 con motivo de la nueva constitución. Que en ese entonces Jaime Garzón, además de las ocupaciones que le conocimos, se dedicó a contar y explicar la constitución a los pueblos indígenas del país. Para empezar, vean lo que pensaba de ser colombiano. Ser colombiano para nosotros significa tener una astucia terriblemente y casi siempre mal usada. Somos astutísimos. Somos los mejores falsificados del mundo. Somos compatriotas del gerente de la compañía ilegal más grande del mundo. Y nadie lo ha podido coger. Somos compatriotas de los políticos más adinerados con el presupuesto nacional del mundo. Pero no hemos cogido quizá porque no tenemos una ubicación geográfica que nos permita mantener una unidad única. Es decir, la costa atlántica es un país diferentísimo a la costa pacífica, incluso. La costa pacífica y la costa pacífica son diferentísimos a los cundiboyacenses. Los cundiboyacenses son diferentísimos a todas las comunidades indígenas. Hay cosas comunes. Es decir, todos creemos que venimos del agua. En todas las culturas hay un rollo sobre el agua. Todos creemos que hay como un dios superior. Hay cosas comunes. Pero no hay una unidad alrededor de nada porque hemos ido dándole menos valor cada vez. Hay más desesperanza hacia lo que significa valor patrio, lo que significa respeto, lo que significa honor, lo que significa honorable. Eso le damos cada vez menos valor. Y va a ser difícil. Los venezolanos cada vez que acuden a la unidad nacional acuden a la pelea contra los colombianos, por ejemplo. Entonces se vuelve anticolombianista. Los argentinos hablaron del país más bello del mundo. Los chilenos tuvieron 18 años a Pinochet. Los brasileños hablan de sus grandes fiestas. Los bolivianos hablan pues de su cultura. Los mexicanos del respeto y la no penetración a ese gran avance cultural que tenían antes de la llegada de los españoles. Pero nosotros no tenemos nada. Faustino Asprillas era lo único, ¿no? Que se quita gane en serio. Bueno, eso sí existe en todos los colombianos. No perdemos la esperanza de hacerlo cada vez mejor. Esto me parece que es la posibilidad de que lo hagamos cada vez mejor. Crear una unidad alrededor de un solo valor es muy difícil. Ya hasta el escudo le están cayendo, ¿no, vio? Que lo van a tumbar. Los piratas que se ahogaron, los tripulantes de San José, del Galeón San José, que se salvaron de los piratas, murieron convencidos que se habían salvado de los piratas. Y no, ya le van a caer, ¿sí? Están buscando quién baja hasta allá a sacar lo que no sacaron los piratas ingleses. Entonces, no hay, o debería ser ese, el signo de la voracidad, un símbolo colombiano. Que el escudo allá... ¡Ay, no! En vez de los dos cuernos, dos bocas, así, ¿no? Es lo de la abundancia. Y abundancia sigue habiendo. Y vea, yo estuve en el Chocó hace poquito, soy speaker de la Constitución, y me sirvieron un limón y yo pensé que era un aguacate. O sea que todavía hay una abundancia espectacular. Entonces, sí, debería ser el símbolo nacional, así, ¿no? Canal 1 Aunque, como dijimos, esta entrevista es de hace seis años, más o menos, es muy curioso encontrar que lo que decía Garzón mantiene su validez aún hoy. Es triste reconocerlo, pero sean ustedes testigos de que Colombia está atascada. Esta era la calificación de Garzón a los distintos actores del conflicto que vivimos. Observemos. Hay varias clases de guerrilla, ¿no? Hay guerrilla. Si hacemos un psicoanálisis de un guerrillero director, es un tipo con ausencia de papá, un adolescente atolondrado, o que no me entiendes. Y va hasta la mañana con la mañana. Y va a dar un carrobo frente a la casa. No, pero... A ver, yo sí creo que la guerrilla fue un objetivo importante. Fue una expresión no solo a nivel colombiano, sino a nivel latinoamericano. Nosotros fuimos hijos del Che, adoramos la revolución cubana, tomamos ronci en fuegos y creímos fervientemente en que el proceso cubano era cierto. ¿Usted fue de esos? Sí, claro, nosotros fuimos de esos que convencidos de eso. Y se desarrolló un proceso armado que a raíz del aislamiento que existe de la ciudad y el campo, que es culpa del radio y la desinformación de la radio, la guerrilla empezó a crearse un mundo fantasioso y mentiroso. Pues Pizarro a lo último se creía Bolívar. Porque como no hacía más sino leer a Bolívar, terminó convencido que era Bolívar. Y los primeros...